Es algo que realmente es una conjunción en lo que para la renovación es muy importante, son dos políticas de Estado entre la educación y la salud, y es el cumplimiento también de una parte de la ley de educación nacional. Habla de lo que significa el cumplimiento de la currícula escolar de los chicos que están internados, de aquellos chicos que han sido vulnerados en su salud, digamos, y que tienen algún problema que después aún de ser externados de los hospitales tienen que pasar un tiempo de convalescencia en su casa sin poder asistir a la escuela. Y esto, todo lo que tiene que ver con el personal de salud, que muchas veces se involucra y mucho, también ahora va a involucrar a docentes que van a estar dentro de los hospitales dando clases a estos niños y también después, posteriormente, en los domicilios y en el seguimiento escolar de los chicos para que no pierdan el año. Muchas veces hay enfermedades oncológicas, autoinmunitarias, que hacen que los chicos deban ausentarse todo el año del colegio y pierdan la escolaridad. Con esta modalidad absolutamente innovadora, de la cual tenemos algo de experiencia en la provincia de Misiones, tenemos ya 6 hospitales con este tipo de modalidad, pero ahora además se incorpora la tecnología disruptiva de lo que tiene que ver con la escuela robótica y no solamente el modelo robótico en cuanto a la técnica, digamos, sino en cuestiones filosóficas y conceptuales de disrupción y de una nueva modalidad de enseñanza. ¿En qué afecta esto al niño? ¿En qué lo ayuda a poder seguir participando, bueno, del proceso educativo? En principio, técnicamente, de no perder el año, de no perder con el tema de las faltas y poder pasar de curso y poder culminar ese ciclo lectivo. Pero además de esto, ayuda mucho a él y a su contexto familiar en cuanto a tener la mente centrada en otra cosa que no sea la enfermedad. Realmente, uno que ha pasado por situaciones de todo punto de vista, como padre, pero también como médico, conoce mucho de esto y la verdad es que ayuda y mucho tener la cabeza en otra cosa, estar centrado en el aprendizaje, en lo lúdico que también tiene el concepto educativo y no solamente en la enfermedad y en centrar todo lo negativo que tiene la enfermedad sobre el cuerpo y sobre la mente de una persona. ¿Cuántos chicos se estima que se están formando bajo este modalidad? Bueno, pasa que es difícil hacer una estimación de cuántos chicos pueden tener el seguimiento domiciliario después del alta, teniendo en cuenta que la mayoría de las patologías, una vez que terminan su alta hospitalaria, después no van a seguir en su casa, sino que ya vuelven a la escuela porque son patologías agudas. El problema son los chicos que año a año deben seguir tratamientos crónicos. Nosotros por lo menos tenemos 100 a 120 casos de chicos de diagnósticos con patología oncológica por año. Algunos, obviamente, están en la escuela primaria, otros en la escuela secundaria y otros todavía no están en el ciclo escolar. Así que mensurar todo esto va a estar un poquito complejo. Vamos a ir viendo con el tiempo cuál es la real necesidad y la real dimensión. Por otro lado, hay escuelas involucradas, cercanas a hospitales de nivel 2 y nivel 3, que son los lugares donde los chicos más se internan. Pero no tenemos que olvidarnos de aquellas que son más alejadas, como son los hospitales de nivel 1. Por ejemplo, ahora la próxima actividad del día 24 ya está en el hospital de San Antonio. Un lugar muy lejano, que no tiene tanta internación, pero que sí tiene chicos que son egresados de los hospitales más importantes de la provincia. Entonces tenemos que tener esa modalidad de conjunción entre el efector de salud local y la escuela local. Nosotros lo que vamos a trabajar en el marco de la responsabilidad que tenemos como sindicato, que es apostar a la capacitación, formación continua de los docentes. No solo reclamamos salario, también trabajamos políticas educativas y capacitación. Vamos a trabajar una modalidad poco conocida por la sociedad y que está incorporada en la Ley de Educación Nacional y en varias resoluciones del Consejo Federal de Educación, que es la educación domiciliaria y hospitalaria. ¿De qué se trata? Se trata de los niños, de los jóvenes que están ya sea hospitalizado o en contexto de reposo en la casa, con algún tipo de enfermedad o patología. ¿Qué pretendemos? Darles las herramientas al docente que trabaja en este contexto totalmente diferente al aula, para que pueda recuperar, ¿no es cierto?, la trayectoria educativa del niño o del joven y que pueda terminar y que no se atrase, como decimos, en su formación. Este es el objetivo. ¿Por qué incorporamos la robótica? Porque no podemos estar ajenos de los avances tecnológicos. ¿Por qué hablamos del Ministro de Salud? Porque la salud va de la mano con la educación. Y la conectividad, por supuesto, no puede estar ajena, porque si no, no podemos implementar las nuevas herramientas que queremos darles al colega. Vamos a traer una especialista latinoamericana, que ya tiene una trayectoria y una experiencia en este tipo de educación, que en Latinoamérica está, digamos, reflotando fuertemente, que es Jenny González. Y bueno, vamos a trabajar a la mañana en distintas disertaciones para darle, digamos, la impronta pedagógica. Y a la tarde ya vamos a trabajar con los talleres para que el docente se pueda llevar las herramientas para trabajar. Y también vamos a mostrar experiencia, ir destacar y reconocer a la escuela 7, a la primera escuela que desde 1954 funciona en el Hospital Ramón Madariaga. Estas colegas que a pulmón, las pioneras de esta educación en la provincia de Misiones, le van a contar a los colegas cómo ellos trabajan, para poder intercambiar algunas actividades y poder intercambiar experiencias. ¿En qué días va a ser la jornada? El día 25 de septiembre, en el Salón Eva Perón, del Parque del Conocimiento, desde las 8 horas es la admisión. Más o menos creemos que estaremos cerrando a las 18 horas. Es una jornada de todo un día. Hay que inscribirse, está el link para inscribirse. El cupo es de 500, pero bueno, si hay más docentes lo vamos a tomar. Y también aclarar que como es una jornada de todo el día, vamos a hablar con Ulises Evento, para que pueda, en un precio moderado, accesible al docente, tener un pack de comida, ¿para qué? Porque se va a cortar una horita nomás.